Más guapo, porque todas las cosas se llamaba de maja. ¡Suscríbete al canal! 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 No, no, no. ¿Qué pasa? ¿Qué hace? ¡Qué hace! Como decían, había un puente muy alto, ¿eh? ¡A la mancha! Esa es de no sé cuánto, de no sé qué pueblo. Aquí está. Ahora vamos a bajar, vamos a bajar, vamos a bajar. Lo ha llamado Moncao. Se ve ahí un Moncao y empieza a desce ahora ahí. Acá la bruma esa se vaya, está el Moncao ahí. Ahí, ahí, ahí al Comasoma. ¿Ese es el Moncao? Sí. No escucha, ¿no? Mira, es de aquí. Esto, el coche. Sí, pa' yo. No, no. No, no. ¡Se te dá la mamá! ¡Va, va, va! ¡Va y, damos! ¡Va y, damos! con la cistorra que ha hecho venir ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Roslo! Oh, ya ven, набoró below Ya whenever contrao Ya No, 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 no.